La vida es un proceso y yo especialmente le doy muchísimas gracias a Dios por el tiempo en el que él me ha permitido ser parte de la formación académica de Juanes. Nunca en mi vida me imaginé que además de su mamá iba a tener que ser como su guía o su tutora o su profesora para que él creciera académicamente, pero afortunadamente él me ha permitido vivir esta etapa desde que comenzó la pandemia y no sé si a ti te pasa, pero para mí es un orgullo día a día ver cómo él mejora y cómo crece en todas sus habilidades. Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy súper feliz de que estés aquí otra vez conmigo a través de este canal permitiendo que papito de Dios siembre en tu corazón eso que él quiere poner para que sigas creciendo en tu maternidad, para que sigas creciendo en tu propósito. Recuerda que te puedes suscribir a este canal y activar la campanita de notificaciones, obviamente compartir esto con más mujeres o hombres que tú creas que lo estén necesitando y sin más rodeos vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, yo especialmente creo que para que podamos ganar la carrera o bueno, no sé cómo decirle, para que saquemos con éxito el año escolar en pandemia. Es muy importante, primero que todo, ponerlo en manos del Señor. Creo que siempre el punto número uno en todas las cosas o en todos los vídeos que yo les voy a mencionar, y así ha sido en todos los que ya he hecho, es la oración, es leer la Biblia, es poner en manos de Dios todo lo que hacemos. Porque la palabra de Dios es clara, el Señor nos dice que pongamos en manos de todos nuestros planes para que todo eso tenga éxito. Y sin duda, este proceso escolar es algo que hemos tenido que aprender a planear. Es algo que estamos aprendiendo a implementar y que sea porque tú ingreses a tu hijo en un colegio con alternancia o lo ingreses en una modalidad de escuela en casa, sí o sí requiere planeación y sí o sí requiere de que el Señor te respalde y que te dé la sabiduría para que hagas las cosas bien con ellos. Especialmente en mi caso, Juan Esteban, todo este año va a estar en escuela desde casa o por lo menos hasta que ya podamos vacunarnos y pues todo este tema. Pero todo ha sido una planeación desde el año pasado porque él pasó ya de transición, pasó a grado primero y tuvo un cambio de colegio. Nos tocó hacer como toda una transformación y todo un proceso para que él ya entrara a primaria. Pero definitivamente todo ha sido una bendición. Miren, como experiencia personal, confiar completamente en que Dios abre todas las puertas, de que Dios da todos los recursos es oro para mí, es la clave del éxito. Porque eso me ayuda a tener paz y a entender de que pues nada, es que él tiene el control. Organizarse es algo primordial y creo que siempre les he recalcado esto. La organización, la organización, la organización e inclusive en Instagram tengo en mis historias destacadas algunos planeadores que yo les he compartido desde el mes pasado para que puedan organizar las tareas con sus hijos, para que puedan organizar las tareas diarias con ellos e inclusive para sus propios trabajos si están trabajando desde casa. Les mostré allí también hace poquito un tablero de corrección, los cuales ustedes pueden descargar dejándome un mensajito y ya les he compartido haciendo una donación pequeña a este canal. Miren, la organización es clave, sea con los planeadores y todo lo que Dios me permite inventarme para Juanes y para ustedes o sea, porque ustedes mismos lo hagan o como sea. La organización es muy importante, lo cual me lleva al tercer punto. La constancia. Cuando tú eres una persona organizada, te es más fácil ser constante y por ende te hace más disciplinada. Que por cierto, ya hablamos acerca de cómo ejercer la disciplina, cómo formar nuestros hijos en disciplina cuando están en etapa primaria. Te voy a dejar por aquí el video si no lo has visto. Pero a eso me lleva la organización, a que me ayuda a ser constante. Sin constancia no hay resultados. Eso es sencillamente, esa es sencillamente la fórmula. Sin constancia, sin perseverancia, no vas a ver resultados. Así que cada vez que ustedes noten que sus hijos ya, como están en el colegio, por lo menos Juanes ya comenzó a estudiar, es bueno que con su ejemplo, si están estudiando desde casa o inclusive desde alternancia también, porque hay algunos momentos en donde ellos están en casa y no van al colegio, ustedes con el ejemplo les enseñen que ustedes también, así como se organizan, así mismo ellos deben ser organizados. Y que así mismo como ustedes tienen una rutina diaria para hacer todas sus cosas, ellos también deben buscar, con ayuda de ustedes, una rutina diaria para sacar adelante el año escolar. Algo con lo que luchamos bastante en esta época, y yo creo que es que siempre ha pasado eso, y es el punto de que les da pereza estudiar, o como que no entienden muy bien, o tienen problemas de aprendizaje, o una que otra cosa, o lo que sea. Cuando ya es un tema de pronto de indisciplina, o un tema de pereza, de que no, que mamera, que pereza conectarme, o no me quiero levantar a bañarme, ¿para qué me voy a levantar a alistarme si es que ni siquiera voy a ir al colegio, sino que voy a estudiar desde mi casa con el computador, para qué me baño, o bueno, lo que sea? Miren, la mejor forma en la que ustedes, sí o sí, pueden manejar esa situación, yo les voy a compartir cómo lo hago. Lo primero es que yo siempre en mi mente le estoy diciendo al Señor Dios, cuando Juanes no quiere hacer algo, pone en su corazón el querer como el hacer. Miren, creo que en algún momento les compartí eso en mis historias de Instagram, y se los mostré, comprobados se los mostré. A veces pasa que en automático, yo digo esas palabras en mi cabeza, y de verdad, es como si el Señor es él, pues bueno, obviamente es él, si le pone a él en su corazón, no sé, levantarse, pararse, irse a bañar, y vestirse para poderse conectar, por ejemplo. Pero también hay otros momentos, otras ocasiones, en donde cuando está un poquito más fuerte y más rígida la cosa, es necesario que tú ejerzas la autoridad. Ya hablamos acerca de no tener miedo de ejercer tu autoridad en casa, obviamente siempre y cuando no pases a ese extremo de violencia, y que aquí el que manda soy yo, y usted no tiene voz ni voto, o como cosas así ya muy fuertes. Pero lo mejor que tú puedes hacer es, en esos casos ya muy puntuales, ejercer tu autoridad sin tener miedo. Y hazlo de una manera sabia. Voy a compartirles otro ejemplo que me pasó con Juan Esteban. Hay veces en donde, bueno, se termina como el descanso, porque ya creo que les conté en algún video, Juan este año entró a un colegio con énfasis Montessori. La metodología que ellos manejan es una metodología completamente diferente al colegio tradicional, y a ellos les dan como unos periodos de descanso. Entonces, en el momento en el que él tiene como un tiempo de descanso para una cosa específica que tiene que realizar, y luego debe volverse a conectar, hay momentos en donde no quiere. Y entonces, literalmente, empieza como con la renegadera, como que no quiero, que quiero jugar más, o que por qué tan rápido, ta, 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 y ta, ta, ta. Algo que me sirve mucho con él, que creo que ya se los compartí en un video anterior, es volver a repetir la escena. Entonces, sencillamente, yo me paro muy firme y le digo, ok, es que esa no es la manera correcta de responderme. Vamos a volver a repetir la escena y tú me lo vas a decir bien. Entonces, volvemos a repetir la escena. Hay otros momentos en donde definitivamente se niega, y es que no. Pero entonces ahí es donde está la mamá un poquito más fuerte, y entonces se va con el niño, lo acompaña en ese proceso, lo va guiando y se sienta con él a hacer la clase o a hacer el trabajo que tenían que hacer o a compartir lo que se tenían que compartir en clase. Y miren, honestamente, para ese tipo de situaciones en donde yo le estoy creando a él esa disciplina, nunca he tenido que ejercer la fuerza física, por ejemplo. Y tampoco he tenido que ejercer gritos o amenazas o cosas así. No, porque Dios me ha permitido tener como esa disposición en mi corazón y ustedes no se imaginan ese tablero de corrección cómo funciona. Y no es por hacer la publicidad a ese tablero de corrección que hice, pero de verdad que me evita llegar a la última instancia de la corrección física porque como tiene unos pasos, cuando el niño ya ve que estamos a punto de llegar a la suspensión de sus juguetes o a la suspensión de algo que esté evitando que él haga caso o a la corrección física, él empieza a frenarse. Y eso no solamente me quita a mí como una frustración, o bueno, no sé, sino que me facilita, de verdad, me facilita el que él obedezca. Buscar el espacio adecuado para que ellos estudien es algo que también es muy importante. En este momento yo estoy en proceso de construcción porque como entro a un colegio con ese tipo de enfoque, de metodología Montessori, a ellos les exigen de cierta manera, o bueno, no es que le exijan a uno como papá, sino que se recomienda, ¿no? Que tengan ese espacio en donde ellos tienen como todo a su alcance y todo tiene ciertas medidas y como que todo tiene cierto protocolo, pero todo siempre es con el enfoque de un aprendizaje positivo, de un aprendizaje autónomo, de un aprendizaje independiente, que es algo que me ha gustado bastante de esa metodología. Y lo mejor de todo es que aunque en un pasado no estuve muy de acuerdo con la crianza y la disciplina positiva y todo esto Montessori y todo, el hecho de que el colegio sea cristiano me da un poquito más de confianza y bueno, Dios también me está enseñando a que eso puede funcionar con el carácter de Juan Esteban y lo pueda hacer mejor. Tenerle a los niños todo lo que les soliciten en el colegio es algo importante, sea en alternancia, sea desde casa, sea con pandemia o sin pandemia. O sea, los útiles escolares es clave para que puedan sacar el grado, el estudio adelante, porque sin materiales pues la cosa se pone como difícil. Entonces, ¿qué pasa si tú de pronto no tienes todos los recursos? Miren, yo les voy a compartir algo de verdad bastante personal, pero yo en este proceso de cambio de transición a primero he podido ver de verdad la provisión de Dios de una manera que nunca pensé que iba a tener. Ustedes ya saben que yo tengo dos trabajos desde casa. Hay uno de ellos que me da más que el otro, pero el que me da más, me da más por ciertas temporadas y precisamente en la temporada de enero y de febrero no me ha dado mucho. Pero Dios ha sido tan fiel que de alguna u otra forma Él permite que del otro ingreso, del otro trabajo que tengo empiece a tener un poquito más de solvencia, tener un poquito más de solvencia y de esa manera he podido cumplir con todo. Y pues obviamente ya ustedes conocen que el papá de mi hijo responde por él y entonces pues eso ha sido una gran ayuda para mí. Pero creo que lo que quiero decirles con todo mi corazón es que miren, si Dios a ustedes les da la oportunidad, yo no sé esto para quién vaya a ir, pero sí o sí tiene que llegarle a alguien. Si Dios a ustedes les da la oportunidad de que sus hijos estudien en este colegio X en donde de pronto están pidiendo mucha cosa o en donde de pronto está un poquito caro, miren, si Dios les abre esa puerta Él les va a dar para que lo paguen. Si Dios les da la oportunidad de que estudien en alternancia en este colegio específico o en el que siempre de pronto han estudiado pero están como un poquito nerviosas que por el coronavirus y una cosa y otra, si Dios les abre esa puerta y les hace tomar la decisión de que entren en alternancia, Dios va a proteger a sus hijos. Esto se trata completamente de confianza y de dependencia de Dios de que Él es el proveedor no solamente de la parte económica sino también de todo lo demás y eso personalmente a mí es clave para que con Juanes podamos sacar su grado de escolar adelante. Yo de verdad espero que este video haya podido bendecir tu vida, recuerda que lo puedes compartir con todas las personas que tú creas que lo estén necesitando y nada, se ha terminado el video por hoy pero como siempre nos vemos en uno próximo. Las espero por mis redes sociales, que su amor sea inagotable como el de Papito Dios, que nunca olviden que el Señor las ama, que los ama muchísimo igual que a sus hijos y que ser mamá joven no es una tarea que te va a quedar grande nunca, nunca, nunca. Un abrazo. Chau.